Del 17 al 21 de enero se celebra en Madrid la 38 edición de la Feria Internacional FITUR. La presencia de Castilla y León en este encuentro turístico se va a estructurar en tres ejes. Por una parte buscamos la internacionalización de nuestra oferta turística, seguimos comprometidos con un firme apoyo a nuestro sector empresarial y turístico y buscamos la presentación de una imagen tamaño familiar, Castilla y León tamaño familiar, que nos permite una ordenación de nuestros recursos turísticos. De enero a noviembre de 2017 se han registrado más de 1.800.000 turistas extranjeros en nuestra comunidad, cifras que impulsan nuestra internacionalización turística y que se convierte en un objetivo prioritario en FITUR. Vamos a participar en un importante encuentro internacional de trabajo, de comercialización internacional, Workshop Hosted, con una importante presencia empresarial de Castilla y León y con la mayor representación por parte de una comunidad autónoma. Castilla y León va a contar con 31 empresas que van a mantener encuentros de trabajo con 150 operadores de 39 países. El apoyo empresarial al sector turístico de Castilla y León es el segundo eje de la estrategia de promoción turística. Castilla y León es la única comunidad autónoma que en FITUR va a tener un stand, un espacio íntegramente y exclusivamente dedicado para nuestros profesionales, para nuestro sector empresarial, donde podrán desarrollar encuentros comerciales y reuniones de trabajo. En esta feria también se va a presentar la campaña Turismo Familiar, en la que se promociona tanto el turismo religioso, nuestras propuestas singulares, la gastronomía o el enoturismo de Castilla y León. Castilla y León